¿Cómo se siente el equipo? Es importante por parte de ellos y los entrenamientos son fáciles y llevaderos porque hay muchos derroches de concentración y a su vez de energía y de ilusión y vamos avanzando. En relación al tema de las lesiones, pues también decirte que contento que la evolución de lo que en principio se diagnosticó en el caso de Gustavo y en el caso de Orlando van por delante de lo que pensábamos. En el caso de Gustavo, pues el proceso va bien, está ahora mismo a un 90% de su recuperación. Quizás lo más importante es que no haya recaídas y que las cosas vayan normales. Y en el caso de Orlando, que va un poco más retrasado, pero también va más avanzado de lo que pensábamos. Esperemos que para 10 días antes, una semana antes de finales de julio, Orlando se pueda incorporar ya a la dinámica normal de entrenamientos. Su participación, la de Orlando en el centro de Vasquez, pues casi es imposible, eso es cierto. No tanto la de Gustavo, que hay que valorarla, pero bueno, vamos en muy buenas vías para lo que hace unos meses pensábamos que era un panorama magnífico. Oye, Coch, estamos prácticamente todo el mes ya de que arranquen esos comprobazos, ¿no? Así que nos un poquito cómo va a ser el trabajo de aquí al 1 de julio, en 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 julio. El partido de preparación frente a Cuba, y luego, pues se está valorando el poder seguir a otro sitio donde tendrá otro partido amistoso frente a República Dominicana, incluso, al final, el poder jugar un cuarto partido amistoso, ¿no? No es fácil en esta época porque está todo el mundo guacabando con su equipo, con concentración, nadie quiere venir, se ha intentado, pero no es fácil. Y a partir de ahí ya, pues, ir para Nayarit para disputar el centro básquet, pero ya te digo, este va a ser un mes ya de estar inmersos pues todo lo que es el equipo, se irán haciendo pues una serie de descartes para que vayan quedando ya los que tienen que quedar y, bueno, y mejorando en todo el bagaje táctico que tenemos que tener para ir a un buen nivel al centro básquet, porque para nosotros, pues son dos clasificaciones muy importantes, una para el Pro Olímpico y otra para los Panamericanos de Toronto, ¿no? En lo cual es importante hacer un buen papel y quedar lo mejor clasificado. Oye, coach, ¿cuántos finalmente se va a quedar para el centro básquet? ¿Va a combinar el grupo, los que no se queden, se van a ir a poder trabajar por el Mundial? ¿Es un poquito complicado? Placícanos. No, es decir, los descartes que se hagan van a ser descartes que quedarán en principio de forma definitiva y solo se recurrirá a alguien de ellos si hay un problema de lesión de algún jugador, ¿no? O otras circunstancias en las que los jugadores que queremos que estén en el centro básquet en el Mundial estén representados. El centro básquet para nosotros, aparte de la importancia que tiene, como te he dicho, pues también nos sirve de partida de preparación de cara a... a algún diablo. Y lo que sí que quiero quedarme hasta el comienzo del centro básquet con 15 jugadores, los 12 evidentemente, más uno en cada puesto, por si hubiese algún problema de lesión, recorrer a ellos que estén absolutamente conectados en el momento en el equipo. Es decir, pues, un jugador en posición de base, un jugador a nivel exterior y un jugador a nivel interior. Y eso completaría los 15, que en caso de haber cualquier problema, pues serían ellos los que rápidamente se incorporarían a la selección. Perfecto. Entonces aquí en el salón hasta el 15, ¿cuándo van a estar? Sí, aproximadamente hasta el 13, 14 es cuando pensemos estar aquí en el comité. ¿Y cuándo da a conocer los que van al centro básquet? ¿Cuándo hace el corte? Bueno, el corte lo vamos a hacer después de los dos partidos amistosos frente a Cuba, para que me sirva a mí, sobre todo, vamos a cortar a algunos jugadores antes, pero, sobre todo, quiero ver en las situaciones finales de duda, los jugadores que compitan y después de esos dos partidos de preparación, pues disipar un poco las dudas y estar sobreseguros de cuáles son los, ya te digo, los 12 o los 15 que puedan estar. Bueno, Coach, con estos jugadores que dio un feo en la lista, que no se han presentado, ya tiene contacto con ellos, por ejemplo, Jovan Harris, Robbie, todos ellos, que no se han presentado, ¿qué pasa con ellos? ¿No sabe de ellos? Bueno, yo he intentado hacer una lista que, como vosotros sabéis, ha sido un poco más amplia, porque creo que son jugadores que, o por unas causas o por otras, porque han hecho una buena temporada, por la estructura del equipo, o porque vienen ciertas amistades en la selección, pues creo que la selección tiene que tener la puerta abierta a todos, ¿no? Bueno, es cierto que hay dos jugadores que realmente, pues bueno, pues le hemos transmitido la situación y, bueno, y al final, pues al día de hoy no están, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues también hay que respetar a cada uno el por qué no está y el, yo creo que son, cada uno son circunstancias diferentes, ¿no? Y yo en ese aspecto, ya te digo, pues no sé si, bueno, también te digo que las puertas de la selección han cambiado, también ellos saben, jugadores que están, y puede que muchos valoran, oye, pues a lo mejor que haya estado un mes y al final no tengo muchas posibilidades de estar, ¿no? en circunstancias de ese tipo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que al final, cada uno, yo tampoco me quiero pronunciar ni quiero hablar por ello, ¿no? Pero, su respeto, ¿no? Y cada uno que saque su reflexión de las cosas, ¿no? Pero, bueno, al final, las puertas de la selección han estado para todos y el que está, está, y sobre los que están, pues se hace la vuelta. Oye, coach, ya nada más por último, obviamente el estar con Jalapa la temporada pasada, le abrió un poco el panorama de conocer la idiosentracia de los jugadores, todo esto, ¿no? Le ayudó, le ayudó mucho. Bueno, yo creo que lo de Jalapa me ha ayudado mucho y sobre todo para la selección, ¿no? En algunas otras cosas, creo que no viví el mejor momento de Jalapa, ¿no? Pero sí que es cierto que una de las cosas, y te soy sincero por lo que feché en Jalapa, es porque, bueno, sabiendo que hay una ausencia de federación, no iba a tener la disponibilidad de estar viendo en vivo y en directo jugadoras que luego esto ha servido y como lo veis vosotros, para que las puertas de la selección se abran para otra mucha gente que pueda estar en la selección y que tiene capacidad para estar en la selección, ¿no? Y yo creo que es de eso de lo que se trata. Mi responsabilidad como entrenador es que al final aquí estén los mejores, que no solo estén unos que ya estaban y que había otros que lo estaban haciendo bien y que ni siquiera sabían que podían tener la posibilidad de estar en la selección. Y creo que eso, afortunadamente, no va a ocurrir este año. Y posiblemente eso hace que a lo mejor otros no vengan pensando y digan, ah, pues si estás fulatito yo creo que te voy a estar, ¿no? Y eso es lo que hace que, bueno, que las cosas al final, pues todo el mundo tenga posibilidad de estar. Muchas gracias. Gracias a vosotros.